Muchas gracias. Por favor, las latas tíralas a la papelera. No tiro inútil a las latas, porque va a tirar aquí. ¡Venga, venga! ¡Otraño más! De nuevo nos presentamos para cantar en este gran carnaval. Aquí hay a la Marusi, la Carmelusi, la que narra el ayeronó. Y esta cosita tan fea, vieja y pelleja el directo. No tenemos amores sin muchos calentones. Para que se espero, no tapen el agujero. Para ahogar las penas, una buena faena. Quiera que busque novio, se vaya a pasar a Antonio. Ya está la rumbera Maramú, toda solterona Maramú. Lenguita de gracia Maramú, la madre que la parió. Ya está la rumbera Maramú, toda solterona Maramú. Lenguita de gracia Maramú, la madre que la parió. Ella sueña despierta, casarse con un inglés, se la lleve de crucero, vete a Ancara a oponer. Ella tiene el poder, ella tiene el poder. La rumbera es poderosa, la rumbera tiene el poder. Ella tiene el poder, ella tiene el poder. La rumbera es poderosa, la rumbera, la rumbera. Y hasta la rumbera Maramú, toda solterona Maramú. Lenguita de gracia Maramú, la madre que la parió. Y hasta la rumbera Maramú, toda solterona Maramú. Lenguita de gracia Maramú, la madre que la parió.